Y se inició en nuestro país, en nuestra capital, la pasión del deporte ciencia del ajedrez. El ajedrez tendrá un lugar importante en nuestro país, un torneo muy importante que el día de ayer se inauguró entre bailes, Mariano. Así es, y nuestra cámara, como siempre, estuvo presente. Juan Pablo Olivares estuvo presente en este Panamericano de Félix. En todo esto, declaro oficialmente inaugurado el XXIII Campeonato o Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez Lima 2012. Muchísimas gracias. ¿Se dio por inaugurado, con bastante entusiasmo y colorido, este Festival Panamericano de Ajedrez? Bueno, sí, hemos puesto las pinceladas culturales y las principales autoridades del deporte peruano se han pronunciado en relación a su compromiso de apoyo con esta disciplina que viene trayendo muchas satisfacciones a nuestro país. Mañana arrancan las partidas en sí de todos los participantes en este Panamericano. ¿Cuántos países están participando? En este momento han llegado 22 delegaciones, 22 países, es un récord en participación en número de banderas y, bueno, hay que esperar ahora las competencias, ¿no? Suerte para todos. La delegación peruana, ¿cuál está integrada? ¿Quiénes sobresalen? ¿Qué posibilidades hay para llevarse una vez más el título? Solo comentar que la delegación peruana todavía tiene deportistas que están inscribiéndose, los mejores ajedrecistas de provincias todavía llegan mañana. Así es que, bueno, a la espera. Suerte para todos ellos. Solo mencionar que el Perú tiene 7 jugadores dentro de los primeros 10 del mundo en sus categorías respectivas. El Perú es uno de los grandes favoritos. ¿Qué otros países también tienen chance para el título? Estados Unidos tiene muy buen equipo, Colombia, Chile, Brasil. Tienen jugadores muy destacados. Son países con muchísima tradición ajedrecística. Argentina tiene campeones mundiales, en fin. Se prepara la participación de los hermanos Cori. ¿Por qué no van a estar presentes en este certamen? Daisy Cori ya sobrepasó la edad de los 18 años. Este campeonato es sub-18. Y Jorge Cori, el primero de agosto, tiene que estar en Europa participando en el campeonato mundial sub-20. Entonces, ambas fechas se cruzaban y Jorge Cori nos representará en el mundial sub-20. Ha habido bastantes anuncios en esta inauguración de este Panamericano. Una de ellas es que se va a realizar en el 2014 el mundial escolar de ajedrez. ¿Qué expectativas para este torneo? Bueno, efectivamente, el Perú ha sido designado sede para organizar el campeonato escolar del año 2014. Así es que nos queda mucho trabajo pendiente por hacer todavía.